tirada de tarot para escorpio en el mes de febrero vamos a ver cómo lo va a tener escorpio este mes de febrero bueno pues en este mes escorpio pudiera ser que recibieras un dinero de alguna persona que ya no está o sea de alguien que te ha dejado algo o saben de alguien que ya no existe o sea por herencias sería no y ese dinero pues va a provocar que tú hagas muchos cambios con relación también a tu pareja no es como que tú quieres salir de dónde estás con todo el dolor de tu corazón porque es una relación que ha sido muy dañina vale muy dañina o sea es como que lo has vivido desde un punto de vista muy de corazón muy de dolor y todavía te está doliendo incluso la decisión que tomes pero también es verdad que si esto lo haces ahora si tomas esta decisión escorpio en este momento pueden surgir cosas muy bonitas de otras personas que están a tu alrededor también hay por ahí una amistad que no te sirve tampoco de nada incluso te sientes como que te quita en el energía perdón con lo cual todo lo que no te aporte en este mes escorpio quítatelo de encima ten en cuenta que el mes de febrero está muy relacionado con noviembre porque los dos son un 2 y bueno pues sería positivo que conectarás con esa energía de acuario que la tienes muy encima de ti y que te va a dar muchísimas más satisfacciones confía un poco de tu intuición también vale aquí lo que nos está hablando es de construir situaciones sentimentales y sentimentales mucho más sólidas de las que has tenido hasta ahora y eso sí lo vas a conseguir pero a lo largo del año vale ahora en el mes de febrero céntrate en resolver los asuntos presentes en el tema laboral me habla de que trabajas si trabajas por tu cuenta pues que te tienes que hacer como más publicidad tomar la organización o si tienes algo online pues te tienes que poner al día de las tecnologías no o de cómo van los sistemas operativos pues para que puedas de ser tú misma y manejarlo todo tú si trabajarás por cuenta propia perdón si trabajarás por pues en un trabajo en una empresa donde hay un jefe pues aquí lo que te saldría es que te van a dejar organizar tú las cosas que vas a tener liderazgo de acuerdo si no tuvieras trabajo en este momento pudiera ser que por mediación de una amiga de una mujer encontrarás un trabajo vale un trabajo en el cual pues estarías como un tiempo de prueba y luego más adelante se afianzaría o sea que es un mes en el cual sí que tienes cosas que superar por ejemplo a nivel sentimental también tienes cosas que adaptarte a ellas a nivel de trabajo pero con futuro y vamos a ver cómo te va a ir la salud escorpión pues estás en un momento como de limpieza o sea como un de tos por decirlo de alguna manera no entonces estás como cogiendo una energía más práctica una energía más de afuera más de como que las cosas ya las viejas no te sirven los antiguos métodos en los cuales hacías una dieta o en los cuales tenías a un médico tal no vas a buscar nuevas alternativas a tu salud vale esto no significa que no tengas que ir al médico está clarísimo que hay que ir al médico si no se encuentra mal pero bueno la energía tuya para el mes de febrero es una energía de renovación además te veo como como muy centrándote también en lujos o sea querrás compartir ropa nueva lucir un nuevo peinado bueno en fin todas estas cosas que nos dan energía bueno si te ha gustado la tirada o tienes algunas dudas lo puedes ampliar en los teléfonos que aparecen en la pantalla y puedes consultar con cualquiera de las carotistas de tarot canal incluso conmigo